Bien, estamos con el profesor José Banda, quien es el presidente del Consejo Regional del Deporte de Cajamarca. Profesor, ¿todo está listo ya para lo que será esta inauguración de los Juegos Binacionales en Cajamarca? Sí, justo hoy día está preparándose para el tema de lo que será la conferencia de prensa. Allí ultimaremos todos los detalles en los cuales, obviamente, en los transcurso de las semanas, ¿por qué no decir de los meses? Hemos podido, de alguna manera, articular con la Comisión Central del IPD, quienes son encargados, obviamente, en la parte más macro de estos Juegos Binacionales. Y nosotros, como sede aquí, tratar de afinar algunas cosas. Más que nada, mi preocupación era en el tema del hospedaje, de la alimentación para los chicos, de su transporte interno también. El día de ayer hemos recorrido casi la mayoría de los hoteles, donde, si bien es cierto, siempre encuentras unas cositas pequeñas que hay que sugerirlas, y qué mejor cuando estamos antes del evento que es la próxima semana, ambientes en los cuales los chicos de verdad tengan, estén holgados, no estén hacinados. Tuvimos una experiencia muy, un poco dura, digamos, el año pasado, y que nos permite eso, no, quién sabe, no decir que hay que tratarlos igual, ¿no? Sino al contrario, el compromiso cuando estuvimos allá en Zamora fue de que el día que lleguen a nuestra tierra van a ver de verdad cómo es el cajamarquino de hospitalario. Y esa es nuestra preocupación, que los chicos estén bien en sus ambientes, que tengan el tema de su seguridad también. Obviamente, el cajamarquino neto siempre es hospitalario, pero también a veces somos un poco visitados por la gente que nos hace quedar mal, gente que no es cajamarquina y que puede, de alguna manera también, de una manera violenta, quién sabe, actuar con quienes vienen de lejos. Por eso es que gracias a la Policía Nacional del Perú, que se está involucrando muchísimo, gracias al coronel Trujillo, que nos está apoyando y que nos va a apoyar con personal en los hoteles, con personal en cada uno de los locales donde se van a realizar los eventos. Entonces, de verdad, eso nos permite proteger a quienes vienen de lejos y de antemano también al gobierno regional a través de la dirección de turismo permitir que en los espacitos donde los chicos tienen libre de competencia poder visitar lo hermoso que es cajamarca en cuanto se refiere al tema netamente turístico. Así es. ¿Cuándo empiezan a llegar las delegaciones? ¿Cuántos deportistas estarán en la competencia? Tenemos un promedio de 850 deportistas que llegarán aquí a Cajamarca. Los vamos a empezar a recibir el día domingo por la tarde, empiezan a llegar las delegaciones. Vamos a tener un personal de apoyo, gracias también aquí a los estudiantes que se están involucrando, para que ellos, como a manera de voluntarios, netamente voluntarios, nos permitan también apoyar en ese sentido, recibir las delegaciones, ubicarlos, indicarles también dónde será su hotel, el desplazamiento que ellos van a tener dentro de la ciudad, porque obviamente uno que es nuevo y no conoce una ciudad, por más pequeña que sea, siempre va a sentirse desubicado, que es natural. Entonces, todas esas cositas estamos tratando de afinarlas también hasta el cierre de esta semana, de tal manera que a partir del día domingo ya empecemos a recibir las delegaciones. ¿La inauguración está programada para el domingo? La inauguración se ha programado para el día lunes. Al lunes. Lunes primero tenemos un pasacalle a partir de las 5 de la tarde, que será desde el cruce de Jesús hacia el Capañán. Luego se llega ya al Capañán un promedio de las 6, entre 6 y 6 y media, y allí ya inicia la ceremonia de inauguración en el Coliseo Gran Capañán. ¿Los escenarios ya todo está coordinado? Ya, gracias a todos los escenarios están coordinados, el día entre sábado y domingo vamos dejando los reedatantes en cada uno de los escenarios, ver el tema del sonido, porque es muy necesario que en cada uno de los escenarios deportivos haya un sonido, de igual manera también el tema de limpieza, el tema mismo de seguridad también, entonces todo eso se afina al cierre de esta semana para que a partir del día lunes ya, que empiezan las competencias, ya todo esté prácticamente listo y que puedan iniciarse cada una de las competencias de la mejor manera. ¿Cuál es el papel que cumple ustedes como Consejo Ordenal Deporte en los Juegos? Nosotros tratamos en lo posible de mecanizar lo que la sede central del IPD, obviamente ellos lo realizan. Ellos han hecho todas las, digamos, las contrataciones con las diferentes empresas. ¿Por qué? Porque como entes adjuntos al Ministerio de Educación, entonces ellos tienen sus partidas, ellos lo realizan todo este proceso y sin embargo nosotros lo único que hacemos es tratar de que antes de este evento poder supervisar todo lo necesario para que de verdad se cumpla con lo establecido en cada uno de los contratos. Gracias.